Para mí el graffiti ya es un estilo de vida. Yo si no estoy pintando en la calle, trabajo pedido también pintando, así que estoy todo el tiempo pintando. Hicimos el viaje básicamente para esto, o sea, venimos a pintar, el compartir, conocer gente que está en la misma situación, conectar artísticamente y bueno, ir haciendo lazos a través de otros lugares. En los estudios que he tenido fui aplicando esto de los volúmenes y bueno, y surge después un poco más, también tirando la improvisación y con los colores, igual aguante el graffiti. Las paredes hablan. Aquellas que se nos hacen cotidianas, que naturalizamos sus mensajes, hoy los vamos a redescubrir. Conozcamos las obras, los artistas y las expresiones que podemos encontrar en San Martín de los Andes. Los murales, desde su origen, son caracterizados por su mensaje social, de visibilización, de expresión y denuncia. Los siguientes ejemplos buscan comunicar y apelar a los espectadores, tanto residentes como también visitantes. Este viaje artístico comienza con la primera obra que uno se encuentra al entrar al pueblo. Es un cartel mural pintado por el artista local, Pedro Fiori. Este muralista está presente en otras obras de nuestra ciudad, así que más tarde lo volveremos a nombrar. Fue organizado por Red por la Identidad, que articula dentro de la Comisión por la Memoria. Los fondos conseguidos fueron mediante donaciones y bonos solidarios. Se pintó en un jardín del barrio El Arenal y se instaló el 24 de marzo de 2015, en el marco de los actos por el Día de la Memoria, que se realizaron en Sanma. Fue restaurado en 2018. Este cartel mural surgió desde el trabajo colectivo entre vecinos, colaboradores y el artista. Partió con la idea del genocidio a partir de la mal llamada Conquista del Desierto, realizando un correlato con los desaparecidos de la última dictadura. Muchas de ellas, mujeres embarazadas que sus niños fueron apropiados. También, al ser este un territorio ancestralmente mapuche, se muestra el vínculo con la Tierra, presente en la cosmovisión. El mural apela a nuestra identidad como localidad, preguntándonos de qué forma podemos colaborar, de manera individual y colectiva, al San Martín de hoy y al del mañana. Para esto, buscamos en el pasado a través del mensaje ¿Quiénes somos? Y vos, ¿sabés quién sos? Avanzamos ahora hacia el casco céntrico, y nos situamos en el edificio de la Radio Pocahuyo, que apenas uno ingresa, se encuentra con un gran mural. Esta obra fue realizada por artistas de la Confederación Mapuche del Neuquén, en el contexto de la inauguración del edificio. Nos muestra sus raíces, sus instrumentos, danzas, y también la lucha, las protestas por visibilizarse. Y dentro de estas luchas, el pedido de justicia también se hace presente en el mural que se encuentra en las afueras de la radio. El artista, llamado Chelo Candia, también se encargó de varias obras de nuestra localidad. Esta en particular, es en memoria a Cristian González. Cristian González fue asesinado en 2006 a orillas del río Kilkiwe, a 14 kilómetros de San Martín de los Andes, por estar pescando en un área que supuestamente era privada, cuando las costas de ríos y lagos, por ley nacional, son de libre acceso. Ángel, el papá de Cristian, creó junto con sus familiares la Asociación por el Libre Acceso a Costas de Ríos y Lagos Cristian González. En 2008, dos años después de su asesinato, este mural se realizó en el marco de una marcha y un acto en su memoria. Chelo Candia fue invitado a hacer un mural en la memoria de este joven. El artista cuenta que la obra fue hecha a contrarreloj, tenía que terminarse al concluir la marcha, y esa jornada llovió durante toda la tarde. Al final, Chelo pudo terminar y el mural se inauguró con un acto que encabezó la familia González. El cerco con púas marca el recorrido de nuestros ojos, cruzando el campo y adentrándose en el río. La obra se encuentra en la radio Pocahullo, y una escena similar fue replicada por Candia un par de años después, en la creación de una bandera para la asociación de la familia González, que hasta el día de hoy sigue pidiendo justicia. Por el deteriorado estado de la obra, se espera muy pronto una reinterpretación del mural, mediante artistas locales. Continuando con el mismo artista, a la vuelta de la radio Pocahullo, hay un edificio de Aten y Mutén, llamado Casa de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, Estela Maldonado, Carlos Fuente Alba. Para su inauguración en 2015, Chelo Candia pintó un mural que reúne a varios personajes, jugando un partido de fútbol. Dos de ellos son dirigentes y figuras importantes para la educación pública y el gremio. Estela Maldonado fue presidenta de Cetera, y Pablo Freire sentó bases para la educación latinoamericana. Mientras que los demás personajes son docentes que fallecieron en situaciones donde aún se reclama justicia. Isaurio Arancibia, asesinado el día que comienza la dictadura de 1976. Silvia Rogetti, una profesora de educación física que sufrió un accidente fatal en su escuela, a pesar de haber denunciado que no se podía dar clases, porque era un edificio que estaba en obras. Y Carlos Fuente Alba, que vivió unos años en Sanma, y fue asesinado por un policía en plena represión, en el contexto de una huelga de Aten. Dentro del edificio, en el espacio de mujeres latinoamericanas, hay una obra que pertenece al colectivo de arte La Cuncuna. Este homenaje es montado a través de una instalación de placas talladas con distintas herramientas. Si bien el video analiza en su totalidad murales pintados en muros, no quería dejar pasar esta monumental pieza que tiene otra obra similar en el barrio intercultural, sobre otros soportes. Pueden conocer un poco más en los links que les dejo abajo en la descripción. Los principales realizadores de estos murales fueron los artistas Pedro Fiori y Milagros Martínez, que también participaron en la siguiente obra. Este es uno de los murales más recientes que se pintó en el casco céntrico. Es un homenaje a Diego Armando Maradona. Fue pintado cuatro meses después de su fallecimiento, encargado por la filial local de Gimnasia de la Plata. La filial, llamada Triperos, juntó fondos y organizó rifas para la compra de materiales. Le pidieron permiso a la Secretaría de Cultura, ya les contaré por qué, y decidió realizarla Pedro Fiori. Junto con su compañera, Milagros Martínez, hicieron esta obra de dos paredes. Por un lado, homenajea el paso de Maradona en Gimnasia, y por el otro, su legado más grande dentro de la selección. Inclusive, como detalles, aparecen estampados en stencil algunas de sus jugadas más memorables, incluyendo la mano de Dios. Como dato de color, Giannina Maradona, un par de días después de que este mural se inauguró, visitaba la localidad y se tomó una foto subiéndola a las redes. Unos días después de la inauguración de esta obra, Pedro pintó otro homenaje a Maradona en las afueras de Sanma, para una vivienda en el barrio El Arenal. Este mural tiene referencias al equipo de fútbol de ese barrio. Ambas intervenciones sobre Maradona son las más recientes que se han hecho hasta ahora. Si seguimos recorriendo la pared donde fue pintada, nos encontramos con varios grafitis, que colorean la cuadra entera y parte de la intersección con la esquina. Todo ese complejo pertenece al Parque Nacional Lanín, y en la esquina se encuentra un museo, llamado La Pastera, Museo del Che. Relata el paso de Ernesto Guevara, antes de ser el Che, por esta localidad en 1952. Fue en el marco de su viaje en moto por Latinoamérica, acompañado por Alberto Granados. Ellos durmieron en este galpón, donde se guardaban las pasturas para los caballos, principal transporte para el personal del parque, y lo anota en su diario de viaje. Referencia que sirvió para que, muchos años después, este edificio no se demoliera y se modificara para ser un museo. Cada año, desde el 2010, se dio espacio a grafiteros y muralistas de la zona para que puedan expresar sus obras en estas paredes, en el marco del evento La Semana del Che, que generalmente ocurre en enero. Como el museo ya de por sí realizaba actividades culturales e históricas acerca del Che, decidieron incorporar eventos relacionados a la juventud y al arte urbano, tal como bandas de música, eventos de rap y este evento de grafitis, que en su última edición durante el 2019 se llamó San Martín de los Graffers. ¿Se acuerdan hace unos segundos que les conté que para pintar el municipio tenía que intervenir? Lo que ocurre es que hay una ordenanza municipal que permite generar un acuerdo entre el propietario de una pared y el artista para que sea intervenida. Siempre y cuando el muro dé hacia la calle, el municipio tiene jurisdicción. Aparte de eso, el artista tiene que acercarse a la Subsecretaría de Cultura para solicitar la autorización, entre otras reglamentaciones. Esto también le dio un marco de legalidad a estas pintadas, que son las más comunes que podemos ver en las calles y forman parte del arte urbano. Hablando de arte urbano, en el mundo del hip hop, la cultura del rap y el freestyle, se arman grupos que tienen la misma pasión por querer difundir sus mensajes. Entonces, estos grupos se los conoce como Creus, y una de estas Creus es la Weber Street. Este grupo de amigos, que los unió la música y el freestyle, comenzó a improvisar y armar letras desde el año 2009. Uno de sus integrantes, Carlos, me cuenta qué significado tienen los graffitis para la Weber y la cultura del hip hop. El hip hop se compone de cuatro partes que son el rap, el graffiti, el breakdance y el DJ. Ok, queríamos abarcar lo que más pudiésemos del hip hop en el break. No le hicimos mucho porque era más complicado, como DJs también era difícil. Al rap sí le remetimos, que fue lo más accesible, por así decirlo, y el graffiti, bueno, básicamente el que hizo graffiti fue Guanaco, y nosotros lo ayudábamos con lo que eran los tags. Los tags son esos Weber Streets así nomás, tipo de una sola línea, eso se llama tag, y el graffiti propiamente dicho serían esos, como los que hacíamos, o bombas, se le dicen también, si no es muy complejo. Por la idea de hacerse notar en Sanma, las distintas Creus dejan tags y bombas por las paredes, que son rápidamente borradas. Aunque en algunas ocasiones, cuanto más difícil es el acceso al mural, más tiempo van a perdurar. Este es el caso del WS, que tanto me ha llamado la atención desde chico. Se ubica sobre el puente de Lordi, y esta es su historia. Como que estaba la idea, alguien la tiró, y bueno, después se generó como la idea grupal o general, de que sí, de que estaría re bueno que haya un graffiti en el puente, justamente porque es cerca del barrio, porque no habíamos visto hasta ese entonces graffitis ahí, o que hayan perdurado, entonces como que lo vimos una buena opción, porque generalmente vos haces un graffiti y te lo borran. Este debate sobre el graffiti como vandalismo se hizo notar cuando, un grupo de vecinos y comerciantes propusieron la prohibición de aerosoles de pinturas a menores de 18 años. La razón principal era que estaban cansados de repintar sus paredes que se rayaban de una noche a otra, remarcando que la ciudad se veía sucia, y eso afectaría no solo a la vida cotidiana de los residentes, sino a la imagen que se le da al turista. Otro motivo que fue denunciado por una minoría era que el aerosol se usaba como elemento con el que los menores se podían drogar. Finalmente, no se prohibió la venta, pero lo que quedaba en claro era que los espacios donde los artistas se podían expresar, y no los que rayaban por rayar, no eran suficientes. ¿Cuánto sale una lata de aerosol ahora? Está marca nacional, que es la Kuai Graf. 630 pesos sale acá en San Martín, y en Buenos Aires la conseguís por 350. Y Montana directamente ni se consigue acá. Acá no se consigue la Montana y salen 800 pesos en Buenos Aires y 1400 pesos en Neuquén o en otros lugares. Y bueno, después está igual el tema del látex, que estábamos usando látex acá, hay varios colores que rondarán en los 1500 el litro. Un par de pinceles, nada, sí, bueno, se estira, pero bueno, en realidad no es que nosotros pintamos con lo que compramos ahora, sino que por ahí ya te va quedando de alguna otra pintada y lo volvés a usar ahora. Se estira, digamos, se estira para varios murales, el látex. Y los aerosoles también te sirven para otras pintadas, no es que te gastás todo lo que compras en una pared. Pero bueno, está caro, acá está caro. Pero por ahí mandás a pedir a Buenos Aires y te sale un poco más barato. A principios de este año se decidió modificar la ordenanza que regulaba a los murales y a los grafitis. Se reunieron un grupo de artistas urbanos con el secretario de Cultura, que justo coincide en ser el mismo que creó la ordenanza allá en 2009, el señor Gustavo Santos. Todo el mundo coincidía en que los tags y rayados invadían espacios públicos, comercios, paradas de colectivos y hasta monumentos, aunque se tratara de un grupo reducido. Aún así, nuevamente la discusión por prohibir la venta de aerosoles volvió a la mesa, desviando el foco de atención. Por los mismos motivos que anteriormente les conté. Esa medida volvió a rechazarse, pero, increíblemente, en Villa Arangostura se aprobó hace muy poco. Veremos qué desenlace para el arte mural tendrá en un futuro. El detalle de la vieja ordenanza estaba en que las intervenciones eran reducidas a un número limitado de paredes según las zonas del pueblo. En el centro se podían pintar seis muros, en las afueras, dos. Obviamente que no era suficiente. La nueva modificación reconoce que faltan espacios donde los jóvenes artistas puedan expresarse mediante murales y grafitis. ¿Será uno de estos sitios el skatepark que no se concreta desde hace 20 años? Si pensamos el grafiti como vandalismo, significa que tiene como objetivo destruir algo. Sin embargo, se trata de resignificar un espacio a través del mensaje que el artista declara cuando pinta su obra. Yo soy Pupé, soy de Cutalco. Decimos como temática algo relacionado con el sur. Como se puede ver acá, el fondo, toda la vegetación. Y bueno, dentro del mundo del grafiti están siempre los grafitis y los characters. Serían los personajes, que en este caso es lo que estoy haciendo yo. Y bueno, quise agarrar acá una representación moderna de mezclar un poco la cultura actual. Ya sea el hip hop, trap, lo que sea que está sucediendo hoy. Con un poco la cultura mapuche, así que represente eso, esa mezcla. Y hemos pintado lo que serían, creo que sería nuestro grupo. Tanto como ahora que estamos haciendo nuestras firmas particulares de cada uno. Es como que uno va dejando su sello a lo largo de las provincias, países. Y esto es más que nada el encuentro, el momento. O sea, hicimos el viaje básicamente para esto. O sea, venimos a pintar, el compartir, conocer gente que está en la misma situación, conectar artísticamente y bueno, ir haciendo lazos a través de otros lugares. Desde el mensaje que da el artista, uno como espectador puede tener varias interpretaciones. Puedes enfatizar, puede persuadirte. Puede que el mensaje no vaya con tus ideales, pero respetarlo de todas maneras. Pero si reconoces que es distinto y lo negás, el hecho de taparlo o borrarlo sería censura. Retomando con el muralismo y su temática social. ¿Por qué se decidió quitar el mural de Ramón Carrillo en el hospital que ya de por sí lleva su nombre? Una pequeña ampliación del laboratorio dejó atrás a una obra que fue realizada en 2014 por el muralista Pablo Ramírez Arnol. Además, otros murales también fueron tapados a pesar de su mensaje de concientización. Estos fueron realizados por pediatras y artistas plásticos. El único mural que sigue visible hasta ahora es por el 8M, realizado en 2018 con un mensaje de lucha y visibilización del colectivo feminista. Pero si hablamos de censuras en el arte mural sanmartinense, el mayor ejemplo es la obra por Carlos Fuente Alba, nuevamente de Chelo Candia. El mural sobre Carlos Fuente Alba surgió como consecuencia de una historieta que Candia realizó y difundió unos días después del asesinato del docente. En palabras del artista, Hice esa historieta, salió, se leyó, y me llaman de la comisión Carlos Presente, de San Martín de los Andes, y me dicen, ¿Cómo podemos hacer esa historieta pero en un mural? De esta manera, y durante una marcha vigilia de 24 horas, Chelo Candia pintó esta primera versión del mural, que reunió a vecinos y manifestantes. Luego de muchos intentos de vandalizarlo, un 23 de diciembre de 2009, la ciudad amaneció con la pared blanqueada. La obra había sido tapada. Su ubicación no era casualidad. Se encuentra en pleno centro cívico, sobre una pared de la obra social neuquina, y dentro de un estacionamiento municipal a la vista de todos. La obra volvió a pintarse durante el siguiente aniversario del asesinato de Fuentealba, y cambió un poco su estética. La primera versión era más oscura, con bronca. La nueva obra no dejó de ser polémica. Seguía incluyendo figuras políticas, movilizaciones, y una referencia a la acción anónima de querer taparlo. El disparo a Fuentealba ahora significaba el ataque a la educación. Los lápices y pinceles explotan de su cabeza. Siendo elementos simbólicos que se utilizan para la enseñanza en el aula. Y hablando de aula, la escena de los estudiantes frente al pizarrón, mientras recuerdan la fecha del asesinato, llama a la reflexión. Luego de muchas restauraciones del mural, quedó pendiente la visita de Candia durante comienzos del 2020. De ahí su deteriorado estado. Inclusive, estos andamios tapan y dañan la obra. Está pautada la visita del artista a nuestra localidad en el mes de septiembre. Ahora, cerrando esta temática, vayamos al tramo final de este video. Charlemos acerca de dos murales que se realizaron durante celebraciones y festejos en nuestra ciudad. El primero de estos murales se encuentra en el C-Art 5. Este centro artístico dicta talleres de diferentes disciplinas artísticas destinados a niños, adolescentes y adultos. Cada fin de año se realiza una muestra con el resultado de estos talleres y se invita a la población a participar de actividades abiertas al público. Además, hay presentaciones de danza, cerámica, cine, plástica, grabado, entre otros. En 2010, esta pared fue pintada por grafiteros locales y niños de los talleres de plástica del C-Art. En 2018, se decidió intervenir nuevamente con un mural que realizó Gastón Pereira. Fue un regalo hacia el C-Art luego de haber participado en un encuentro entre muralistas junto con otros artistas invitados. Este muralista neuquino ya había participado en otra obra que se encuentra en el centro, junto con el artista Mota Nauta. Sus obras, de carácter figurativo, se relacionan con las fuerzas naturales a través de figuras complejas y fondos simples. De esta manera, refleja distintas culturas latinoamericanas, incluyendo la cosmovisión mapuche. Esto lo llevó a pintar en distintos puntos de la provincia, y su estilo es muy reconocible. La segunda obra está a la vista de todos, pero internalizada por pocos. Estoy hablando del mural que se encuentra en la Municipalidad de San Martín de los Andes. En el año 2010, Bicentenario de la Revolución de Mayo, se estaban realizando hace tiempo unas refacciones en la Plaza San Martín, principal centro cívico de toda la ciudad. La idea de reinaugurarlo, el 25 de mayo, venía acompañada de pintar un mural que reflejara el espíritu festivo de esta fecha. Para esto, la intendenta de ese momento, Luz María Zapac, decide confiar el proyecto a una artista llamada Silvia Croato. Silvia realizaba trabajos por encargo. Ella, por ejemplo, pintó el bodegón que hoy podemos observar en Vieja Delhi. Esta técnica pictórica le brinda tridimensionalidad a los objetos pintados y se lo conoce como trampa de ojo. Es muy realista, por eso Silvia realizó esta monumental obra imitando las ventanas del edificio. Las tres ventanas tienen personajes con historias por contar. En la primera, unos jóvenes con aire festivo flamean banderas argentinas con un viento proveniente de la Plaza San Martín, haciendo referencia a su reinauguración y al año del Bicentenario. En la segunda, aparece Alfonso Tuco Creide, quien fue el primero en ocupar el cargo de comisionado municipal, allá por finales de los años 50. La tercera ventana hace referencia al edificio donde fue pintada esta obra. Un trabajador municipal limpia el vidrio, mostrando, junto con otros personajes secundarios, que nosotros como simples vecinos también formamos parte de la historia. Por último, Silvia pintó macetas y floreros en las ventanas de planta baja, que son reales. Una de ellas son rosas, en homenaje a Luz María Zapag, porque esta flor era el símbolo de su gobierno. Hablando con la artista, Silvia me cuenta que la intendenta Zapag tenía la intención de que se realicen más murales con la técnica de trampa de ojo, en diferentes edificios de San Martín. Este concepto iba a ser presentado como un atractivo turístico y de resignificación local, pero nunca se llevó a cabo. Creo que, mediante este video, queda claro que la idea de tomar los murales como eje turístico es totalmente realizable, y que en la multiplicidad de estilos, mensajes y artistas, se puede crear una propuesta que nutra la identidad colectiva a nivel local, y que aporta al paisaje cultural que tiene San Martín de los Andes, sumando una nueva mirada, junto al promocionado paisaje natural. Y qué lástima tan grande sería terminar tu trabajo luego de tanto tiempo y dinero invertido y que te lo pinten con un color homogéneo. Sí, no, la verdad, eso dolería mucho, la verdad. Pero bueno, estamos acostumbrados también a que en algún momento se tape o lo rayen encima. Igual no lo rayan encima, esto lo respetan, la gente que sale a rayar, ponele, no te va a venir a rayar un mural. Por eso, cuando pedimos paredes y todo eso, son paredes que están llenas de firmas, de garabatos, de cosas, y cuando pintamos un mural no lo vuelven a rayar. Eso está buenísimo. Que también se aprecia, ¿no? Cuando uno pinta y hace una producción así, bien copada, bien profesional, digamos. Incluir en el circuito turístico al arte urbano fue exitoso en lugares como Buenos Aires y en otra ciudad que tuve la suerte de visitar, Valparaíso. Hasta en sus mapas tiene secciones donde artistas y vecinos pintaron murales en las calles y resignificaron sus espacios bajo el título de Museo a Cielo Abierto. No digo que se pinte todo el pueblo, pero se puede lograr un equilibrio y creo que vamos hacia ello. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Escriban sus opiniones y si me faltó algún mural, déjenlo en los comentarios. Agradezco a todos los que quisieron participar y dar su visión acerca de esta temática. Entra a mi canal para ver los videos que ya subí y suscríbete para saber cuándo subo contenido nuevo. Gracias por ver. Hasta la próxima.